Cliente, Arqui quiero que me diseñen un proyecto de inversión en un terreno de 9x12 que no exceda los 80 metros 2 de construcción. Diseñamos un increíble loft en solo 78 metros cuadrados que lo tiene todo. Este cliente nos contactó para que le ayudáramos a crear un proyecto de inversión. Uno de los requerimientos más importantes era no exceder 80 metros cuadrados de construcción. Este terreno mide 12x9 metros de ancho, lo cual nos da un área total de 108 metros cuadrados del terreno. Y así es como aprovechamos perfectamente los espacios. En la planta baja colocamos dos lugares de estacionamiento. Y del lado izquierdo colocamos unas huellas que te acompañan hacia el acceso lateral al loft. En donde del lado derecho te recibe una increíble sala a doble altura. Posteriormente colocamos una hermosa escalera en espiral, que no solo buscamos que fuera funcional. Sino también estética, así que la diseñamos especialmente para este espacio. Siguiendo en el recorrido tenemos un baño de visitas, el cual está perfectamente ventilado e iluminado. Posteriormente nos encontramos con un comedor amplio para 6 personas, en el que también incorporamos un bar cart. Y del lado izquierdo tenemos la amplia cocina con una barra desayunador para 4 personas. Espacio para un amplio refri, así como parrilla, tarja y torre de hornos. Siguiendo con el recorrido nos encontramos con el increíble jardín posterior, desde el cual tenemos una agradable vista tanto desde la cocina como desde el comedor. Y por último del lado derecho nos encontramos con un amplio cuarto de lavado. Como podrás ver, realmente este loft lo tiene todo. Pasando a la planta alta, nos encontramos con este mezanín, en donde ubicamos la recámara. En él incorporamos un mueble de TV, así como un espacio de oficina y un librero para mayor almacenamiento. Posteriormente tenemos la cama queen size. Y siguiendo con el recorrido del lado izquierdo colocamos un hermoso y amplio walk-in closet. Y para terminar tenemos un baño completo, el cual cuenta con lavamanos WC y una regadera. Sin mencionar que desde esta recámara tenemos una increíble vista de la sala a doble altura. A pesar de ser un loft de solos de 38 metros cuadrados no se castiga la funcionalidad. Tampoco se castiga el espacio de circulación ni la comodidad. A continuación te dejamos unos renders para que puedas disfrutar de las vistas interiores de este increíble loft. No olvides seguirnos para más proyectos y tips de arquitectura y construcción. Y recuerda que en Geometric Architects construimos el mejor espacio que hayas tenido. No olvides seguirnos para que puedas disfrutar de las vistas interiores de las vistas interiores de las vistas interiores de las vistas interiores. ¡Gracias! ¡Gracias!